Hoy he ido a dar un paseo con la bici. He encontrado con esto que veis. Una plantación de bambú invasivo, mediano y pequeño. Esto es el Filostachis bambusoides, que ya comenté en el otro vídeo que no lo quiero ni loco, porque es invasivo. Y las cañas son finas y se rompen con el viento. Y esta otra especie es un Filostachis nigra, que hace las cañas negras y pequeñas. Ninguna de estas especies me gusta, porque esto es invasivo y ni loco voy a sembrar esto en mi finca. No quiero que se me esparza por todo. Aquí podéis ver lo que hacen las especies invasivas. Se esparcen por la finca y es muy difícil controlarlas. Los Filostachis bambusoides, por ejemplo, veis en esa dirección hay una raíz o un rizoma. Y cada año las saca más lejos a las cañas. Esto para controlarlo es un problema muy grande, una vez que han enraizado bien en la finca. Por eso no las quiero. Y hay una especie que no es invasiva, que es un bambusa tudoides, como el que yo tenía sembrado en mi finca. Y que, como sabréis, lo arranqué porque no es gigante. Esta especie, como os comenté en su momento, solo crecían hasta unos 5 centímetros de diámetro. En fin, vaya sorpresas que uno se encuentra por la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!